Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un programa sobre la décima edición de DocsDF, el Festival de Documentales de la Ciudad de México. Que este año reunió 117 documentales provenientes de 30 países. Que se exhibieron en sus 10 sedes, incluidos varios espacios públicos con la presencia de los creadores. Y un 90% de proyecciones gratuitas. Un verdadero festín con los mejores documentales del mundo. Y una entrevista con David Pablos sobre su ópera prima, La Vida Después, que ya está en cartelera. Este jueves 29 de octubre por Canal 22 a las 9.30 de la noche. O en su repetición, los martes a las 11 de la mañana.